Bueno, pues después del corte estamos de regreso aquí con ustedes. Ahí para toda la gente que nos sigue mirando, pues ya estamos aquí totalmente en vivo en Taquería Lupita. Y por ahí vemos que tenemos a unas personas aquí, tenemos a varias que nos vienen a visitar de fuera. Y bueno, a ver, a ver, ¿cómo están? Vamos a visitar a nuestro estado de Caral 14. ¡Oh, a ver! El que es Carlos, es el reportero de Inco 14. ¡Oh, es! Inco 14. O sea, hay de, el que contiene el programa, a ver, pues, es 12, ya debe de... A ver, ¿a quién le quiero mandar saludos? ¡A la de Chapo! ¡A la de Chapo de Nango! ¡Allá, saludos a Chapo de Nango! ¿A la de Chapo de Nango, por cierto? ¿A la de Chapo de Nango? ¡No, la señora me da para fecha el palo! ¡Hola, ustedes, Carlitos! Bueno, nos da muchísimo gusto estar con ustedes acá en esta comunidad de Chiapas. Y por supuesto, venir a visitar a nuestros amigos de Taquería Lupita. Taquería Lupita, que está con nosotros en este espacio de Jonas Tropical. Bueno, me siento presionado un poquito, pero bueno... A ver, ¿por qué? Es la primera vez que estoy como invitado en este programa de Viernes Tropical. ¡Híjole! A ver cómo la de nuestro reportero estrella tiene miedo al micrófono. Señoras y señores, si usted lo quiere ver más, ¿qué es lo que tiene que hacer, Carlita? Tiene que entrar a usted a www.pichucalcon.net, diagonal 14 TV, y rápidamente, por ahí, nos vamos a hablar a través del Internet, la magia del Internet. Por ahí, desvengamos a toda la gente que nos está mirando aquí en esta comunidad, el ingeniero. ¡Ike, muy buenas noches! Estamos viendo que se está comprando aquí en Taquería Lupita. ¿Qué tal la atención? Perfecta. Estupenda. Muy bien. ¿Y por ahí, saludito, para su familia? Claro que sí, para todos los que nos están de Nacho, de Nango y aquí en el municipio de Caloncán. Órale, pues muchísimas gracias a la gente de Juárez, de Pichucalco, Estación de Suspiro, Guarito. Ah, muchos lugares. ¿También saludito para ellos? Todos, pero no. Órale, pues bueno, por ahí vamos a este lado, este tabito. Vemos que ya ellos ya están casi a punto de cenar. Ya tuvieron que nosotros aquí estamos todavía, ¿eh? Pero al final, fíjate que ya tuvieron que aquí estamos ya casi todos los que estamos conformando y eso que es viernes por opinar con nuestro amigo, pues es un evidente Carlos, muy conocido como qué? ¿Odigo? Muy conocido como el sabroso. Así es, señoras o señoritas, aquí está el sabroso. Una persona soltera, mire. Sí, compromiso. Sí, ya casi, ya casi se vuelve este curaturo. No trabajé en el canal. Órale, pues. Bueno, pues, queremos que no trabajen en el canal. Bueno, vemos que nos vienen a visitar gente de Lázaro Cárdenas, ahí para la familia Camacho. Saluditos para la familia Camacho, ahí en Lázaro Cárdenas. ¿Estamos? Por ahí se la pueden enfocar la gente que nos viene a visitar de Lázaro Cárdenas, que viernes con viernes se está mirando. Por ahí se encuentra la señora Marta Camacho, ahí está. Muchas gracias. Hola, señora Marta. Saluditos para ella, para su hija. ¿Cómo se llama su hija? Su leyma. Su leyma, que siempre dice que está pendiente de viernes tropicales. Ahí está su leyma, doña Martita, también que está de ese lado. A su esposo, el señor Ranero, también saluditos para ellos. Que nos manden saludos. ¿Verdad que sí? A ver, a quién le quiero mandar saludos. Le quiero mandar saludos a mi suegro, Víctor Mesa Pérez, y a mi suegra, de Lázaro Cárdenas. Eso sí es amor a mi suegro. Se merece el amor a Víctor Mesa. A ver, la muchacha que nos diga su nombre. A ver, Sofía. 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 A ver si le quieren mandar saludos a alguien. Probablemente sea el novio. Ah, aquí. Es que se dé un presente detrás de cámara, que no lo voy a entender. Oye, también mando saludos a mi novio. Ah, el novio para el novio. El novio. El novio para el novio. Ah, está este. Ah, está ahí. Todavía. Ahí está. Es incógnita. Es incógnita. Bueno, ya le mandaron un saludo a su amigo. Y aquí encontramos a otra señora. Vean. Anda, eso lo cambié. Está ahí. Suena así su voz, nada más. Marta Quintero. Doña Marta Quintero. Pues, doña Martita, agradecemos por que nos vieron a ver acá. Y, por supuesto, a la gente que nos está viendo a través del canal TVTC, nuestra imagen. Obviamente, nos están mirando en Juárez, Chiapas, Coalito, Estación de Sumpido, Pichucalco, Isacomital. Y, próximamente, en la ciudad de Chapul, de Danco, Chiapas, si Dios nos permite. Y, por supuesto, a todos ustedes, rápidamente. Vamos a ese lado también. Muchas gracias. Ahí se va a salir al aire. Ahí es lo que nos están mirando. Vamos a ese lado después de que el ingeniero compró. Vemos que ya está nuestro amigo Celso Sánchez Cervantes. Celso, muy buenas noches. Bueno, ahí vemos que ya están los ricos y deliciosos taquitos también. Aquí en Isacomital es la tierra de los tacos. Imagínate por qué. Vienes para Isacomital y lo que encuentras son ricos y deliciosos tacos de taquería Lupita. Aquí con nuestro amigo Celso Sánchez de Maldi. Por ahí está mirándome nuestro amigo camarógrafo. Ahí está, ve. Miren los deliciosos. No, mejor me meto yo en la cocina, ¿no? Órale, güey. Pero aquí es al contrario, ¿eh? Aquí es al contrario porque conocemos la... Órale, güey. Ahí están los ricos taquitos a solamente 5 pesos y las tortas de 19 celsius a 6 pesitos. Un pesito va a dar la diferencia. Pero bueno, Carlita, vamos de ese lado también. Rápido, rápido y furiosa llegan por ahí. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes. Ahí por ahí quiero enviar un saludo especialmente para el contador Roldán Álvarez Cruz, que nos dio la oportunidad de estar aquí en ese evento. Y al igual para todos los colaboradores también de este bello municipio. Rápidamente, la primera persona que se venga a lidiar con nosotros, vamos a regalar un disco, un disco original para que se lo lleve a casa. Ahí también nuestro amigo Marcos del Raya ya tiene los discos de la segunda producción, donde está Dame Chocolate y Te Doy Bum Bum. Y de ahí también hay otro también, Carlita. ¿Qué tienes otro disco para ir para regalar? No me quedé este. Bueno, pues se queda este para que sí lo regales. Ahí velo. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Para que yo le pueda regalar un bis. ¿Qué pasa? ¿Bailar contigo? ¿Qué pasa? ¿Bailar contigo? Sí, yo me lo voy a tener que llevar a casa. Bueno, a ver, ¿qué chavo? Un montón de discos porque pensamos que aquí la gente de Xanonjara es bien bailadora, que no le gusta mover el bote por el bote. Uy, uy, uy. A ver, Tatito, ¿qué nos dicen? Es cierto que la gente baila. Pues sí, la verdad que sí. Muy bailadora. Y en ese momento vamos a pedir a Marcos de Raya que nos toque algo, pero vamos a invitar a un muchacho que venga a bailar con nuestra amiga Carlita para que se lleve el disco que tenemos aquí en mano. Y también ahí para toda la gente que no se pierde Viernes Tropical, lo único que tiene que hacer a través del Facebook es CLEA, ahí te ven, esa es nuestra imagen. Ahí aparecen los videos, aparecen las fotos. Bueno, aparece totalmente todo, todo, todo lo del programa. Bueno, pues por ahí rápidamente vamos a... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó por ahí? Creo que hay un niño que desde vos me vienen siguiendo voy a tener que bailar con él porque no me deja. A ver, vas a bailar con él. No te veas, no te veas. No quiere bailar, muchacho. Te tiene miedo, Carlita. A ver, pero ahí hay un... Ahí hay, ¿ve? El muchacho que está de dos raíces de botas. Le voy a... Ah, no, sí. Está de botas o no. Ah, bueno, que venga a bailar aquí. Órale, pues. Ahí el muchacho que está de camisa azul. Ya le espantaste. Órale, pues. Bueno, ese mesio meísimo Gustavo, rápidamente por ahí están los números del teléfono para que usted envíe su mensaje. Envíelo ahorita, señora o señor o niño o niña. A 932-104-0369. 932-104-0369 para que te reportes totalmente en vivo conmigo aquí en Ixa Comitán Chiapas. Así es que, Raya, ¿qué tienes por ahí, mesivaísimos, Raya, para la gente y para que venga a bailar con Carlita? Vamos a invitar al muchacho que está de azul, el gato. El de azul, este que está aquí. Ah, el que está acá enfrente. Sí, ándale. A ver, este, ¿cómo te llamas, mi amigo? Vamos, a ver. Ya se fue para allá a otro. No, el que lleva los discos en la mano, gato. Este que va a ir aquí. Ay, 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 aquí está. Ahí va a bailar ahorita. Va a bailar los amigos, Carlos. Este es el Loretsito. Ahí está el Loretsito. Es que se quedó la noticia, fue. Es de mole. Loretsito de mole. Bueno, pues, Raya, échale. Para que la gente siga divirtiéndose. Verdes tropicales. ¡Salo! ¿Cómo dice? Todas las chicas mueven su cuerpecito. Todas las chicas lo mueven muy bonito. Todas las chicas mueven su tumbaíto. Todas las chicas lo mueven suavecito. ¿Y qué es lo que mueve, compad? ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! Y seguimos viniendo para la gente que quiera venir a bailar y se quiera llevar los dispaí del raya y de bochomanía. ¡Y de súper roco! Todas las chicas mueven su cuerpecito. Todas las chicas lo mueven muy bonito. Todas las chicas mueven su menejito. Todas las chicas mueven su cuerpecito. ¿Y qué es lo que mueve, compad? ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! ¡Sorri, tiqui, 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 tiqui! Sabor Todas las chicas mangan su cuerpecito Todas las chicas lo mueven de bonito Todas las chicas le gustan miñadito Todas las chicas mueven su cuerpecito Que lo que mueven compadre Sonríquete, sonríquete, sonríquete Sonríquete, sonríquete, sonríquete Sonríquete, sonríquete, sonríquete Saludos a Parabelizario, Domínguez, Juárez Estación del suspiro, Domínguez Todas las chicas mueven su cuerpecito Todas las chicas le gustan miñadito Todas las chicas lo mueven de bonito Todas las chicas mueven su cuerpecito Todas las chicas mueven su cuerpecito Y que es lo que mueven los padres Sonríquete, 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 sonríquete bueno por ahí agradecemos a la gente hermosa que ya se está dando cita en este magno evento y por ahí tenemos la gente que nos está visitando desde el agua de este mismo a gustavo porque ya la gente está para que vean que no es mentira toda la gente que nos está mirando a través del canal 11 tv nc nuestra imagen agradecemos de antemano a la gente de cuárez ya pues muchísimas gracias a la gente de cuárez estación el suspiro la gente de cuarito hay para belisario domínguez pichucalco e iza comitán y como les decía si dios permite próximamente en chapultenango chiapas enviamos saluditos y para toda la gente hay también para la familia obando casi nuestros parientes también hay para el señor manuel obando que se encuentra también con nosotros de este lado la gente que está saliendo ahorita pues muchas gracias por estar aquí en este evento de viernes tropical ahí a la gente que también nos mira viernes con viernes ponen bien su mensaje por supuesto el señor aquí encontrar un señor a ver a quién le quiere mandar saludos que nos diga su nombre pues aquí a todo el pueblo de esta comitán saludo para todo el pueblo de esta comitán es muy lindo para mí que soy el cantivo de acá y toda mi familia pues encontramos uno de esta comitán y a ver si es que es el señor si nos puede decir que es la comida favorita de nuestra comitán pues en realidad este los alimentos pues ya vemos que todo es caro verdad pues el más favorito es el huevo a usted le gusta está caro eh y ahorita está caro pues en realidad aquí pues lo más bueno es el cochinito porque toda la gente lo aprecia aunque esté caro ahorita Bueno, y pues a ver, ¿a quién le gusta mandar saludos a su familia, a sus pueblos? Pues en realidad a la familia Cobando, realmente a mí me ha querido mucho mi familia y realmente saludos principalmente a las comunidades de este pueblo de Ixtakumistán porque en realidad ellos son los que nos dan vida también en este pueblo.